Vamos a ir a nuestro móvil en el búnker de Daniel Filmus, Débora Plager, los últimos movimientos que se han producido allí. Bueno, y aquí algunas presencias políticas las que van llegando. Está con nosotros la senadora María Laura Ligaciamón, que ha colaborado también con la campaña de Daniel Filmus. Básicamente la pregunta es qué lectura hace el oficialismo de estos resultados y si se puede traspolar el resultado de la elección porteña al plano nacional, en todo caso, para interpretar cómo queda la figura del presidente Kirchner, no solamente en este distrito. Sí, la primera reflexión es que tenemos que recordar que la elección en la Ciudad de Buenos Aires se adelantó. Eso provocó que nosotros tuviéramos que avanzar con nuestra propuesta de candidatear a Daniel Filmus y que Daniel inició su campaña con índices muy bajos de popularidad. Y hoy estamos analizando un final en donde no sólo entró el balotage, sino tiene un caudal de votos muy importante para la Ciudad de Buenos Aires. Y a mí me parece que esto es un camino en el que se fue creciendo en esta propuesta, se lo pudo ir escuchando en el nivel de profundidad que tiene Daniel, que lleva adelante, en mi opinión, uno de los temas más importantes de la agenda pública, que es el tema de la educación, el tema de la investigación, un país que se había quedado sin ningún tipo de red de investigación, cuando todos sabemos que si no tenemos esa información es difícil planificar hacia adelante las propuestas que le damos a nuestros ciudadanos. A la luz de estos números o de estos resultados, ¿vos creés que Daniel Filmus se posiciona en el plano nacional también, más allá de lo que era el referente Filmus en el plano educativo al que vos hacías referencia? A mí me parece que Daniel ha hecho una muy buena elección, a mí me parece que él pudo conducir un proceso que era bastante complejo dentro de la Ciudad de Buenos Aires, que ha hecho una excelente elección y que sigue siendo una figura importante de nuestro panorama político. Muchísimas gracias. El testimonio de la senadora María Luera Leguizamón. El testimonio de la senadora María Luera Leguizamón.